El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, que rosa más amarme Que tu cariño llegue demasiado tarde No me despreces, no es mi culpa, no seas mal Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que algo no puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no lo has dicho para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Tú pones en mi lugar a que le querías Y la diferencia entre tú y yo Sería el corazón que yo en tu lugar Si te amaría Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así Yo soy feliz, yo soy feliz Conciente estoy, mi amor Que no eres para mí Y no hay necesidad que me desprecié Tú ponte en mi lugar a ver que harías La diferencia entre tú y yo La diferencia entre tú y yo Sería el corazón que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaría Muchísimas gracias Nos despedimos